Hola, saludos mi gente. Aquí nos encontramos con Prensky. ¿Cómo estamos? ¿Todo bien? Todo bien, papá. Vamos a estar hablando de su curación de tenis. ¿Estamos listos? Claro, el estilo, todo para enseñar todo lo que hay. Así que, vamos a jazz. Más nada. Bueno, gracias Brian por la oportunidad. Llegó el día. Más nada, llegó el día. Lo estaban solicitando y mira, aquí está el Brian Tiff. Más nada. Ahora, ¿cómo comenzó la pasión por los tenis? Que veo que tienes un par de tenis duros y te has visto en las redes que rockeas duro. Tienes un estilo durísimo. Mira, pues de verdad, yo pienso que mi primera vez por el amor por las tenis fue cuando yo estaba en séptimo. Lo loco, que yo entré a Intermedia, en la bilingüe. Incluso que las tengo. Fueron las primeras retros que yo vi. Fueron las primeras retros que yo vi. Yo se las vi a un chamaco. Para que entiendas, loco. Yo creo que desde ahí fue que empezó mi pasión por las tenis. Y después, cuando entré en la high, vi como que la gente también estaba en ese juego. Y yo, no, yo me tengo que poner para esto ahí. Pero el primero tenis fue la seis. Esta que está ahí. No, no fue mi primera. No fue mi primera. No fue mi primera. Pero fue el primer amor mío de eso. O sea, eso fue el Stargate. Mi primera vista. Lo que te indujo al juego. Exacto. Pero mi primera retro, mi primera retro fue, lo que pasa es que no la tengo aquí, que fue como te dije, la boté porque se me echabó. Pero fue la retro ocho play-offs. Ocho play-offs. Exacto. Tenía la retro ocho play-offs. Recuerdo que fui con un par de panitas de la high, como te dije, con ellos. Y literal, mami misma sabe que ella me llevó, me amanecí en plaza, loco, allí, que sigue haciendo la fila, hasta las tantas, loco, toda la noche amaneciéndome para coger mi primer retro. Y no me amanecí nada más, también pagué más. Sí, como que mira este... Sí, porque tenía que pagar como 20 pesos, no tanto, pero tenía que dar 20 pesos más para que me pusieran en la lista. Y ahí fue que tuve mi primer retro, literal. ¿En qué grado fue eso, más o menos? Eso, eso fue en la... yo creo que yo estaba ya en 10, yo creo que estaba en grado 10. Y unas que te han regalado, Brian, que tú te acuerdes de las que te regalaron, de chamaquito... Unas tenis que me habían regalado cuando chamaquito, pero tenis duras de estas así... No, las que te han regalado, que tú digas, mira, esto fue lo que me regalaron que yo por ahí rockeaba, por ahí... Hacho, yo creo que... yo no sé cómo se llamaban, pero eran unas Jordans bien raras ahí. Que yo creo que además a mí se acuerda también, eran unas Jordans negra y blanca. Que yo creo que hasta tengo una foto con ellas, estaban bien locos. Bien chamaquito, yo me las ponía pa' todos lados, literal, pa' todos lados, pa' todos lados. Pero no recuerdo qué estilo de Jordans eran, pero eran unas Jordans y fue como pa' noveno. ¿Pa' noveno? Sí, pa' noveno, pa' noveno, algo así. ¿Y seguiste en las A y te compraste en la Infrared? Exacto, me las compré en la Infrared, ya entonces como en once. Después de ahí, yo creo que mi otra retro fue la Retro Cine World The Aux, que también la boté. Pero la boté porque yo la chavé. Loco, te voy a contar. Una vez había un party, qué sé yo, que de diantre, y estaba Disque Balbon, y toda esa gente. Y yo, pues, hacho, pues vamos para allá con Derrick, que él tiene la Cinco Metallic, que él tenía la Cinco Metallic ese día. Y yo tenía la Retro Cine World The Aux. Y, loco, ya había un fanguero, y yo estaba como, ya, chomera, a mí no me importa, porque ese Chávez. Y las metí para el fango y todo, y después las cogí también para... ¿Qué adete? Ustedes te dicen, yo soy de ese tipo de personas que tiene tenis, y como que no le importa. Las usas todas. Todas, mira, o sea, y tú que me escuchas, si tú tienes un par de tenis, no te las compres para estarle diciendo, yo tengo tal tenis, no importa que la tengas, la cosa es que las usas y te las sepas poner. Porque tú puedes tener... Ponte las tenis. Tú puedes tener la tenis que tú quieras, y si no te las sabes poner, no está enla, ¿me entiendes? No la vas a lucir. No la vas a hacer. En la casa, en tu closet, en tu casa, no la estás luciendo. En la calle es el piquete. Eso es lo que yo digo a todo el mundo. Mira, ponte las tenis. Y yo, loco, hay tenis que yo me las he comprado y al otro día me las pongo. Como que no me importa. No, yo también. A mí me regalaron un chorobo a High City. Me las dieron ese día y ese día me las puse. Ahí mismo, ahí mismo, sin pena. Me las puse. Sin pena. Es que mira, o sea, yo encuentro estúpido para que yo me vaya a gastar tanto dinero para tener una tenis en gaveta. Ahí, ¿me entiendes? Que yo no sé por qué hablo también porque me la tengo una así y la humedad me la está maltratando por una boca. Vamos a sacarla, enséñale, la Retro 10. La Retro 10, mira la humedad como me la está chavando, me la está despegando toda. Por eso mismo, la Retro 7, mira, se me están descargando, la Raptor. Que las mandé a pedir por Flight Club y todo. Cuéntanos eso un poquito. ¿Cómo vas a pedirlas por Flight Club? ¿Cómo, porque también? Mira, y es real. Lo voy a poner en la cámara para que vean Flight Club con el ticket. Ah, duro. ¿Me entiendes? Que no es feca. ¿Cómo fue? Explícanos eso. Esa experiencia. Pues, de verdad, la primera técnica como tal yo pedí por Flight Club fue esta. Esta fue la primera. La Ribu. Estas son las Ribu Furipom. Este... ¿Qué pasa? Pues fue de Eric, mi mejor amigo, que él viene y me dice, ah, loco, voy a ver si me han pedido una Jisi, que no recuerdo cómo, o sea, porque yo no sé mucho Jisi, yo no sé su nombre exactamente. Pero yo sé que eran como las blancas de esas cremitas. Es como la 350, pero la de antes, ese estilo. Ah, ok. ¿Por qué? Pues él pidió esa, que es como la blanca completa, que tiene la suela como casi amarillenta. Y, pues, le llegó la tenis. Y yo, pues, durísimo. Y, pues, de ahí, entonces, le iba a pedir esta tenis, que esta es la Ribu Furipom, él la iba a pedir en amarilla. Y yo le dije, como que ya, loco, la roja se ve dura, pues pídemela a mí también. Pero, ¿qué pasa? Yo no sé, que quizás no todo el mundo sabe eso también. Este, en Flight Club tú puedes pedir la tenis y pagarla a largo plazo. Ah, así como una mensualidad, una mensualidad. Y, pues, ahí yo le dije, él como que, mera, pues pídela, así, y si la tenis te llega primero. Esa es otra, que la tenis te llega primero. Y, pues, la tenis llegó y yo dije, como que está todo bien, pues, vamos a pagarla después. Y, pues, ahí fue que supimos ese truco, porque, o sea, para que los que no saben también, Flight Club hace shipping APR, que directo nos llega acá, entonces, APR. Y ahí fue que, entonces, después yo mandé a pedir esta, la Raptor. Que, este, como les dije, como digo, este tag, si tú se lo quitas, también es bien importante dejárselo a esta y a esa la quité. Porque la usaste. Exacto. ¿Esta tú la has usado? La he usado, pero bien pocas veces, si te das cuenta, como que, ves, como que está sucia normal, pero... ¿Y qué haces? ¿Le metes el tag adentro? Le meto el tag en el pantalón. Como que me pongo el pantalón largo y me meto el tag con el pantalón, ¿me entiendes? Sí, porque yo casi nunca usaba corto. Estoy en corto, no sé ni cómo. Porque yo siempre estoy en pantalón largo. Este... Y ahí pedí la Retro 7 Raptor. Y luego, después, ahí no he pedido más nada de Flight Club. Pero, quizás, después puede ser que pida alguna. Puede ser. Está en esa... Sí, sí, sí. Iba a pedir la Grinch. Pero luego, se murió Kobe. Qué malo. Y luego, la subieron. Sí, la Grinch. Me subieron mil y pico de pesos y yo como que... ¿Qué? ¿Pero tú pensabas comprarla antes de que... Antes, antes. Hace tiempito. Y estaba pensando como, gacho, esa tenis siempre me gustó. Porque el pana mío, Derrick. Porque ese es otro también que le gusta un montón de Derrick. ¿Las tenis? Como dos casas de aquí. Había un pana mío que la tenía hace tiempo. Loco. Y todo chaval. Y yo se lo dije a él. Yo le dije. Mira papi, te la compro ahora mismo. Ahora mismo te la compro. Ah, no. Qué cierto. Y al tiempo después, anunciaron que iban a salir. Y yo, macho, no. Las tuve que comprar, loco. Y te lo juro que... Bueno, las puedes ver que le he dado paletas. Estas tenis son de mis favoritas. O sea, después de la Retro 6, son de las más que uso. Acá a rato la tengo puesta por ahí porque también es bien cómoda aparte de eso. Si no, tú veo que tú le das a los tenis. No, yo las uso. Aquí tienen la Concord. Esa, loco, aunque no me creas, ayer mismo la ensucié, loco. Ah, esto fue así. Yo vi el video. Yo vi el video. O sea, yo voy a buscar el video para que ustedes vean lo que pasó. Mis tenis, yo las mandé a limpiar todas. Y ayer mismito estaba haciendo una broma. Y yo creo que ustedes vean esto. Así se ve ahí. Qué brutal bicho, caro. Eso me la limpia. Me ensuciaron la tenis. Mira, mira, mira. Mira eso, loco. Ayer mismito. Mira, ayer yo iba para una entrevista y esas tenis estaban súper limpias. Ya. Estaban súper, súper limpias y me las ensuciaron todas. Aunque ve, no me importa. Fíjate de eso. Y aquí están. Les paso un pañito y las vuelvo a mandar a limpiar. Que de hecho, que me limpia las tenis. Y este, shoutout a Fresh and Clean, los duros. Saludos, gracias. Que son los mejores limpiando tenis. Si tienen sus tenis sucias, le tiran a Fresh and Clean. Ahí te va a estar el link y la descripción para que algo aquí bien impresionante. Ah. Las babies, las del nene. La cuestión. Iverson. Cuéntame, ¿quién es tu jugador preferido de baloncesto? Kobe. Ah, tú eres Kobe. No te estoy diciendo. Me voy a comprar las green. Ah, Kobe. Yo soy Kobe full, pero... Y hasta que ha sido otra, espero que le haya gustado el video. No, mentira. Tú no eres Kobe. Yo me gusta Kobe, pero me gusta mucho Iverson también. Ah, bueno. Tranquilo, que yo soy... También tengo un par de Jersey de Iverson. Como que yo soy fanático de un jugador, pero como que también admiro a todos los jugadores. Oh, qué duro. Y luego Iverson para mí era la senda bestia de la máquina y nadie va a reemplazarlo. Esta tenis, loco, aunque no lo crea, yo ni la compré. Esta tenis era de mi prima, que loco, de hecho nunca pensé tener una excursión. Era de mi prima y no le sirvieron. O sea, mi tía se las compré. Yo mismo la escogí, la más brutal, como que yo la escogí con mi tía para que se la regalara a mi prima. Y a ella no le sirvieron, que se diante. Y ya tenía. Y mi hija, pues, venga, escogela. Y yo como que, ¿qué? Y las escogí, las tengo ahí guardaditas. Son cómodas también y en verdad me gustan mucho. Quería, de hecho, las que eran rojas y azules, no sé si las has visto. Ah, rojitas y azules, sí. Están bien duras ahí, como que, pero no pude comprarlas. Pero, no sé, después me compraré una excursión. Ya tú sabes, pero las cosas son duras, en verdad. Tienes por acá también la... Retro 4 Breast. La Breast Tuki, va a be full Breast. Mira, estamos antiguos. Yo no sé, o sea, yo voy a decir algo bien importante. Yo no sé cómo lo vayan a tomar. Pero, ojo, a mí me molesta mucho que las personas se compran retro de otros colores, así, algaros, qué sé yo. Como que cualquier retro. Yo tengo una retro 4, ¿cuáles? Ah, que son blancas con amarillas o algo así, ¿me entiendes? Yo cuando compro retro, no sé si te has dado cuenta, son retro que yo les menciono. Exacto. Pues esa es la retro que a mí me gusta. A mí no me gustan las retro. Unas que otras, como esta, pero son porque son colaboraciones. Exacto, la Gator. ¿Es esto que es una colaboración? ¿Me entiendes? Una colaboración. Y yo como que, ah, pues diandre, duro las Gatorade, ¿me entiendes? Pero me gusta mucho cuando Jordan uso esa tenis. Esas son las que yo colecciono. ¿Me entiendes? Y más si tienen el OG, o sea... Ah, pero el OG para pensar la bestia. El OG es la bestia. Eso es lo mío. Retro 4 Breast. Me encantan un montón, loco. Súper incómoda, pero a la misma vez dura. Como que su suela es bien dura. Un poco áspera. Pero, loco, me molesta mucho esta tenis. Me gusta y me molesta porque esta parte, si tú no la cuidas, se descascaran. Pasa lo mismo en la Retro 3. En la 3. Tuve la Retro 3 board y también las regalé. Me hubiera gustado tenerlas aquí, pero más a mí las regaló ayer. Ok, para que entiendan, mis tenis cuando yo no las uso, las regalo. So, ok. Pues las regalé. Pero, en verdad, me gustan mucho las Retro 4. Son muy bestias. Sí, son durísimas. Tienes unas 5 aquí también. Tengo las dos 5. Tengo las 5 Metallic con el OG atrás. Y esta no la tengo con el OG atrás, pero la tengo de aquí la bolsa. Esta le dieron una reestructuración, ¿verdad? Esta como tal, la restauré porque estaba un poquito pelada. La restauraron. Porque ya llevo tiempo con ella. Yo las compré, Hacho, hace... Hace como 4 años, loco. Y le he dado paletas, ¿me entiendes? Que eso es otra. Para la paleta que yo le doy, yo cuido mis tenis bastante. No sé si te has dado cuenta que están bastante... Sí, pero le das cuida. Le doy paletas como se debe. Le doy paletas como se debe y como quiera las cuido. Pero... Las 8 por aquí también. Estas 8 están duras. Las 8 agua. Esas son... De mis 8 favoritas, favoritas, favoritas. Ya lo veo chiquitas, se ve, hermano. Estas son 6 y medio. Estas son 6 y medio. Esas cuando yo las compré yo estaba... 11, yo creo. Que ahí yo todavía tenía el pie más chiquito, loco. Sí. Estas son de las últimas que... Porque si te das cuenta, estas también. Estas son... Estas son 6... 6, ve. Estas ya las compré cuando estaba en 10. Como que era como que subiendo, veis. Todavía las tengo. Por eso es que las voy a regalar estas. Esos que estén pendientes si quieren en mi página pueden estar pendientes. Porque estas las voy a regalar por giveaway. Ah, va a ser un giveaway. Si, es que la quiera... Como que si es 6 y 6, pues la va a coger de mi... De mi perfil. Porque la voy a regalar. De tu colección. Ey. 6 y 6 y medio. Y tenía esa la Playoffs también. Que como dije, que era la primera. Pero... La... La chavé toda. Y la Phoenix las regalé. Tenía la Phoenix. La Phoenix es la que es como Violetita, Azul y Chinita. Algo así. Y... ¿Tienes alguna tenis que tú no utilices? Creo yo que no... La uso toda. 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 Aquí no se salva nadie. Toda. 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 Aquí no se salva nadie. Ah, mira, no enseñé esta bolita, ¿verdad? La 96. Este... Que ahorita estábamos enseñando las 11. En verdad me gustan mucho porque... Son así como que rojas. Yo siempre me he visto negros como que... Esa está bien dura. Esa tenis está dura, en verdad. Y la tengo mal tratadita, en verdad, pero... Están duras. Están duras, en verdad. Y me gustan mucho. Y son... Son de respeto también. Vamos a hablar de estas de aquí. Pues mira, vamos a hablar de tenis que no son retro normal así, pero son... Special Feel, la Air Force Special Feel. Mira, pues esta tenis, aunque no lo crean, llegó a mi trabajo, loco. Llegó a mi trabajo. Y yo no le di break, o sea, pero ni una. Y esa hay ocho. Exacto. Y no le di break ni nada, loco. Dije, la tuve que coger de una, que se echaba. Y el maletín, ¿te lo trajo? El maletín de... No, porque ella llegó normal, o sea, qué pasa, en mi tienda. Ella trae las tenis así como que sueltas. ¿Cómo te explico? Porque las cajas están todas chavadas y todo eso. Oh, ok, ok, ok. Y ella trajo esas tenis así, loco. Y yo la compré así sin importar mensaje, porque es mi color favorito. Ah, el violeta. Llegaste hasta aquí y comenta hashtag violeta. Quiero eso. Hashtag violeta. Exacto. El violeta es mi color favorito. Y yo dije, hacho, yo no puedo dejar pasarla y las compré, loco. ¿Y las usas? Te las pones por ahí. Las uso a veces porque son cómodas. Son bien cómodas, o sea, bien comoditas. Oye, que tiene aquí una... La fompo. Una fomposita. Mira, pues esas fompos yo me las compré porque Derick y yo, pues a veces compramos como que machin. Y dije, hacho, compré esas fompos los dos. De pada. Y nos compramos esas fompos, él las tiene y yo también. Este... Tiene Saucony por acá. Saucony. Saucony súper cómoda. Los que no sepan Saucony, o sea, es como un estilo Asics, de verdad, que Saucony tiene... Exactamente. Y en verdad son súper, súper cómodas. O sea, tú te sientes por ahí que está flotando. Hablando de comodidad, también tengo las... Dije, las Retro. Las Yeezy 700 Moff, este, me encantan. Son súper cómodas también. ¿Y las Dow tú le das? No, le he dado. Miren, está aquí maltratada. Este, por aquí tiene un guayazo. O sea, que es como que... ¿Y a quién le gusta la tenis? Nueva. Hace una pregunta. Coméntenme cómo a ustedes les gusta la tenis. ¿Cómo así? A mí me gusta... Bueno, si tú te das cuenta, mira cómo está la tenis. Sí, la tenis está súper nueva. Ahí está. Yo soy... Me gusta... Impecable. Full. De embuste. Me gusta la tenis de embuste. Mira, a mí... Hay gente que le gusta escrachar. A mí en realidad me gustó. Estas son los que no se la ponen. Exactamente. Esos sean los más chaves. Mira, en realidad a mí me gusta full la tenis, que sea súper nueva. Claro, me va a encantar. Pero como que no me mato por mantenerla así. ¿Entiendes? Yo la compré y si la tengo que... O sea, se ensució, se ensució. Como que que se chave. Se ensució. Ah, pues está bien. Ni modo. Vamos a seguir para adelante. Que se chave. No, yo... Eso es para hacer. Algo tiene que estar ahí con el que me conoce a ver. No, no, no. Y todas están... Sí, usas. Todas están bien usadas. Como que... Ninguna están así... Que no hay... No le haya tocado. Todas están usadas. Tienes esta aquí y esta otra 6 también. Esas 6, loco, aunque no me crean, me encantan. No sé ni por qué, pero me encantan. Es por el color, creo. O sea, como que se ve bien bonito el color. Sí, la verdad, está bien bonito. Sí. Y también las tengo sucias. También las tengo sucias. No sé ni por qué, en verdad. Sí, están. Sí. Tú usas todos tus zapatos. En realidad, lo más seguro, ustedes dicen como que... Ay, pero ya lo has pedo bien. Pero en realidad nosotros, que somos fielos de tener... Como que sabemos que está sucia y que están usadas. Sí, no, eso es lo más tucio. ¿Me entiendes? Sí. Full, full. Como que está un chaval. ¿Me entiendes? Pero yo como que era... No me importa. Como que la uso toda así siempre. Como que me da igual. Y para universidad, ¿cómo tú hiciste la transición? ¿Estudiaste en la universidad? Estoy todavía estudiando. ¿Estás estudiando? ¿Qué estás estudiando? Terapia respiratoria. ¿Cómo hiciste la transición para vestirte los outfits? ¿Tienes alguna inspiración? Eso fue bien... Esa pregunta es bien dura, fíjate. Porque cuando yo entré a la universidad, yo no vestía así. Porque yo me compraba retro, pero yo no vestía como que le daba el toque full de que... Si no, como la ganadora que tiene el toque. Exacto. Pues mira... Cuando yo entré a la universidad, fue como que... Yo vi un par de gente. Y loco, allá había un par de gente dura. Que incluso hay un chamaco que yo lo admiraba mucho. Y siempre se le daba a pagar la única. Y como, cacho, tú eres duro vistiendo. Y yo veía como que todo el mundo. Incluso hay un chamaco que, loco, ese sí que es el tito retro. Él tiene todas, todas las retro. Todas, todas, todas. Y yo como que, diadre, ¿sabes? Es que yo tengo que apretar. ¿Me entiendes? Y ahí fue que empecé a comprar unas que otras más retro. Pero, este... Pero, loco, yo empecé a... Tuve que cambiar literalmente mi closet completo. Tuve que cambiarlo completo, completo, completo. De que... Cambiar el estilo completo mío. Mi manera de vestir. Mi manera de... Hasta de pararme, loco. Antes yo me paraba, digamos, así. Y ahora me paro como que más tirado. ¿Me entiendes? Todo. Tuve que cambiar todo, 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 todo. Y tú lo hemos visto. Tienes un flute, tienes dreads. Este... ¿Tienes algún tipo de inspiración a la hora de vestir? ¿Tienes un rock model para que los fanáticos sepan? Mira, de verdad es la... Esto quizás tú decís como que, a ver, no te creo. Pero yo como que no miro a nadie cuando se trata de vestir. No. O sea, sí admiro como visten otras personas. Pero yo siempre como que trato de crear mi propio estilo. Así que no te dejas llevar, no cargas un estilo tú. Tú ves que... A veces, ahora mismo yo tengo esta camisa de Travis, ok, full. Pero tú me ves a veces con camisas de bandas de rock. Porque yo, para los que no saben, pues yo toco batería también. ¿Me entiendes? Batería, ¿no sabías? Yo toco batería, loco. Y yo escuchaba muchas bandas, ¿me entiendes? A veces ni me sé las canciones, solamente las escuchaba por los ritmos. ¿Qué banda es una de tus bandas? Mi favorita, mi favorita, yo te puedo decir que Avenged Sevenfold. Como que esa es una de mis favoritas y le sigue a Nirvana. ¿Me entiendes? Nirvana. ¿Cuál fue la primera que dijiste, perdóname? Avenged Sevenfold. Ah, Avenged Sevenfold. Que eso es como el grupito este... Bueno, casi todos son una banda full, pero... Este... Que mi canción favorita es la de So Far Away. Esa canción es mi favorita, la pueden buscar. Esa es otra cosa. Y que ahora algo que no sabían. Y la de Izzy. Me gusta el rock. Sí, me gusta el rock full. Este, no parece, pero me gusta el rock full. Este... Que loco. Y pues como que... A veces yo mezclo esa vestimenta. Que los panos míos me dicen como que... Ah, loco. A mí me gusta ese flow tuyo. Mis panos no me mezclo. Me dicen como que... Hacho, esto te pega a ti full. Con ese flow rockerito medio rapero. ¿Qué pasa? Porque tú aquí me pongo los majones. Que si... Con los zippers, las lagos así. Como los rockeros. Que se... Las camisas. Y siempre estoy vestido negro. O sea, es como que... Eso otra. Yo siempre estoy vestido negro. No es por nada personal. No vayan a pensar que... Ahora me comunico, que se yo, con alguien. En mis noches. No, nada. Es porque es mi preferencia de vestir. No es tu color el que te gusta. Exacto. Y aparte de eso. Porque me gusta como que... Darle los detalles. Ahora mismo, digamos. Yo me pongo la retro 6. Y me visto negro completo. Pero la camisa tiene detalles rojos. Y entonces... Yo combino mucho a las pulseras. Las rastaclas. No sé si te has cuenta. Esto es de colores. Ah, hombre. Te gusta mucho de rastaclas. Full fanático de las rastaclas. Este... Y... Como que eso siempre ha sido mi... Pues como que... Me he visto negro. Y los detalles es lo que combino. ¿Entiendes? Ahora mismo también. Si te has cuenta. Yo tengo esto como que rojo. Así rastaclas. Eso diría. ¿Ves? Porque no entiendes. Ok, ok, ok. Como estoy así vistiéndome estos días negro y rojo. Y eso me pongo eso. Así rojo. Si no. Pues me entiendes. Los colores. Lo del pelo. Te voy a hablar claro. El pelo como que... Yo nunca pensé en el pelo así. Yo sé que como que... Mi visual siempre es con Bretz. Pues... O sea, sí. Pero como que yo nunca pensé como que... Ah, me voy a hacer el pelo así. Fue que... Loco. Yo tenía antes un flasto. Para que entiendas... La transición. O sea, yo siempre pasaba a la uno normal. Pero después empecé a hacerme un flasto. Y después del flasto empecé a hacerme los curls. Cuando salió la... La esponja. Y este... Y me pasaba la esponja. Que se yo diantre. Pero un día decidí... Cuando ya estaba en la una. Y decidí como que... Nacho, voy a dejar que ser el pelo. A ver qué pasa. Y el pelo empezó a agradecer a mí. Y se fue enredando. Y yo no lo tenía así. Full. Que tenía un enredo. Como que era... Tenía dreads. Pero eran como que... Los naughty dreads. ¿Me entiendes? Y hace poco me hice los dreads. Con Dreadlos Puerto Rico. Que en verdad se guiaron. Que me dejaron el pelo. Y así. Me lo hice con ellos. Y ahora como que ese. Flow full. Exacto. Hasta que sigan creciendo. Hasta que sigan creciendo. Mientras tanto los... Los mantengo cortaditos así. Porque me gustó este estilo. Pero quizás. Después como que los deje creciendo más. A ver si cambie entonces otra vez el estilo. Otro flow. Tenis que tú quisieras tener. Que no tienen esta colección. Que para dónde vamos. Dino. Queremos saber. ¿Puedo mencionar más de una? Seguro. La primera. La primera. Cactus Jacks. Este Vapermax. Dele. Cactus Jacks. No es Cactus Plant. La Cactus Plant. La Cactus Plant Vapermax. Esa tenis me tiene. Duro. Era loco. Que. Macho. Loco. Yo creo que es la que yo quisiera ahora mismo. Lo que pasa es que obviamente. Está cara. Está cara. Y la última. La última que gaste chavo loco fue. O sea. Así en carro. Por la Retro 7 Raptor. Y pues que la Retro 7 Raptor. Era como que una tenis que yo tenía que tener. Full. 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 Que. Al carete. 700 dólares. Y mira como la chavo. Y por eso es mi miedo. Que no quiero gastar en esta. Para gastar mis chavas. ¿Me entiendes? Y por eso que no quiero comprarla. ¿Cuál otra? Este. Otra tenis más. Como te dije. La Grinch. Obis. Y creo. Hay pales más de tenis también que quisiera tener. Pero sabes que tenis siempre quise loco. Y no pude tenerla. La Retro 11 Gama Blue. Gama Blue. Loco. Siempre la quise tener. Y me la estaban viniendo una vez. Pero tenía un poco de Yellow. Y como que el precio estaba un poquito high. Para el Yellow. ¿Me entiendes? Que se ve y eso. Exacto. Pero loco. Esa tenis siempre me ha gustado. Demasiado. Demasiado. La Gama Blue. Un montón. Este. Y yo creo que más. Nada. O sea. Como que las otras tenis yo las pondría. Porque mucha gente. Yo te lo aseguro a ti. Que lo más seguro te has hecho estas preguntas a todo el mundo. Y te dicen las tenis que todo el mundo dice por ahí. Digamos una. Una más. ¿Me entiendes? Tenis así. Como que. ¿Qué pasa? No sé si te das cuenta. Yo tengo tenis. Ok. Hay gente que hay gente que en verdad. Como que tú nunca pensaste que se las iba a ver. Claro. ¿Me entiendes? Y a mí me gusta tener como que tenis que no todo el mundo tiene. Que no todo el mundo tenga. Exacto. No que no puedan tener. Que no todo el mundo la tenga. Porque la pueden tener. La pueden tener. Es que no todo el mundo la tenga. ¿Me entiendes? Exacto. Porque de hecho la Retro 11 después que me la compré. Se la vi a todo el mundo la Concord. Y me molestó un poco. Pero. Si la Concord. La hecho full. Pero. ¿Me entiendes? Cosas como la 14. Loco. Hasta ahora yo no he visto a nadie con una 14 por ahí. 14 tiene poco. La Retro 7 Raptor no se la ha visto a nadie. Loco. Estas mismas. La Fomposita no se la ha visto a nadie. La Reboot no se la ha visto a nadie. Las mismas. Gatorade. Se las veo a la gente chinita. Fíjate. La azul no se la ve a todo el mundo. Ok. ¿Me entiendes? Yo cogí la azul. Iba a coger la violeta pero se acabó. Se acabó la violeta y cogí la azul. ¿Me entiendes? Esos tenis que en verdad yo como que. Digo como que esa tenis la quiero porque no todo el mundo la tiene. Y por eso es. Pero en verdad yo creo que más después de ahí no tengo otra tenis. Te puedo decir. Ah, una tenis también que siempre quise que la iba a tener. Y porque no tenía el dinero no la puede comprar. La Retro 12 Taxi. Ah. La Taxi. Me gusta mucho. La Taxi es dura. Es dura, dura, dura. Me encanta la Taxi. Y luego no pude tenerla. Solo esperar que un día pueda tener un par de pesos y comprármela. Jejejeje. Pero nada, Brent. De verdad ha sido un placer verte. Mira, papi. Gracias en verdad por la entrevista. Se pasó súper duro. Este, nada. Ya tú sabes. En verdad. Esperen por colaboraciones pronto con el pana. Vamos a estar en contacto. Sí, no. Y si compro más tenis. Hacemos otra. Más de Chávez. Sondamente. Ya tú sabes, Brent. Por aquí. Hasta la próxima, papi. Ey.